Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan. INTA, Grupos Crea y Aprecio. Auspician 31 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Completamos hoy la información sobre el cuarto segmento de SIPA, el Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, que cumple el objetivo de compartir la experiencia que llevan en estos años de trabajo para ofrecer una herramienta dirigida a alumnos, docentes y al público interesado en el tema. El SIPA es un espacio multidisciplinario, un equipo de profesionales que comparte sus experiencias buscando profundizar un conocimiento que signifique un instrumento válido para realizar la transición a la agroecología, especialmente para los futuros profesionales. Está dividido en cuatro espacios con distintas temáticas. Bordes, módulo silvopastoril, tierras y malezas. De este último nos vamos a ocupar hoy. Si bien yo estoy en la cátedra de malezas, siempre tuve interés en la interacción de las distintas disciplinas. Estudiamos mucho lo que es la biodiversidad en la flora espontánea, digamos, en esa vegetación no solo comprendida como una maleza, sino en aquella vegetación que también puede ser refugio de especies benéficas y que alberga biodiversidad. Este es un espacio ideal, digamos, donde se puede profundizar ese tipo de trabajo. Trabajamos con distintas especies y buscamos, digamos, conceptualizar distintas herramientas para el ingeniero agrónomo. Si bien hablamos mucho sobre que el modelo del paquete tecnológico, digamos, produce daños ambientales, ese daño también lo asocio yo, de un punto de vista personal, a la falta de asesoramiento profesional dentro del rubro. Entonces, dentro de la universidad buscamos darle a ese profesional herramientas para que pueda brindar en su servicio de asesoramiento un valor agregado o un diferencial que permita reducir los efectos negativos del modelo predominante, pero desde el punto de vista del asesoramiento profesional con criterio agronómico. Es un grupo que está abierto, que tiene distintos puntos de vista, que busca el consenso, que acepta la autocrítica y se vale de la autocrítica, digamos, como para poder seguir creciendo. Son más los tropezones que hemos dado que los grandes saltos, pero bueno, eso ha hecho que el grupo se fortalezca y que siga creciendo y bueno, actualmente hemos tenido un gran avance desde el año 2017 y estamos seguros que nos falta muchísimo todavía por mejorar y crecer. El doctor e ingeniero agrónomo Roberto Javier Crespo ratifica el objetivo de investigar y luego compartir la experiencia que llevan en estos años de trabajo, brindar las herramientas para realizar la transición entre el viejo y el nuevo sistema de producción agropecuaria. Históricamente la universidad tiene o tuvo una tendencia a la receta agropecuaria como instrumento para el futuro profesional, en donde, por supuesto, el agroquímico tenía un rol preponderante y era casi el de uso exclusivo para los sistemas de producción, al menos en control de malezas. Los últimos años, debido a problemas ambientales, sociales, esa mirada viene cambiando, viene cambiando y ya se empiezan a introducir nuevos conceptos y el profesional va generando, va teniendo ese clic que necesita para pensar de una manera crítica y de lo que estamos haciendo. Básicamente lo que sucede en este trigo que se ve a mi izquierda, esta es una situación de un barbecho químico con, bueno, un cultivo de trigo con una soja que luego va a tener un barbecho químico. Aquí la carga de agroquímicos, ya sea insecticidas, fungicidas o herbicidas, es máxima. Aún así hay algunas malezas y eso se ve en los sistemas de producción normalmente. La diferencia con el sistema que tengo a mi derecha es que aquel no tiene herbicidas y aún así tiene muchas malezas. Es lógico que tenga malezas. El concepto que tenemos que entablar acá, que tenemos que darle a nuestros futuros profesionales, es que un sistema de producción no se concibe sin malezas. De ahí que el concepto de malezas cambia y pasa a ser el nombre de flora espontánea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son parte del sistema y aportan a la diversidad del sistema. Y ese es el concepto que queremos dejar en claro. Los sistemas de producción con cero malezas o con casi cero malezas y alta carga de agroquímicos es un concepto que de a poco se va desterrando. Es cierto que los sistemas productivos agroecológicos pueden tener problemas de producción. Ahora, lo que la agroecología trae como nueva mirada es el largo plazo o el mediano plazo y no el corto plazo que tienen los sistemas actuales de producción. Cuando miramos el largo plazo, y aquí hay ejemplos muy claros como puede ser el de la Aurora u otros campos que están bajo modelos de producción agroecológicos, el sistema se hace mucho más resiliente y estable en el tiempo. Puede tener un año mayor producción, un año menor, pero en el largo plazo la producción se hace mucho más estable. Tal vez lo más trascendente es que el productor comienza a reflexionar sobre la importancia de respetar la salud y el medio ambiente libre de tóxicos. Los productores cada vez están más interesados en saber cómo es que estamos trabajando y cómo vamos avanzando. El productor inicialmente era más difícil de mostrar, afortunadamente hemos tenido logro que permite ir acercándose más al productor y compartiéndole qué es lo que estamos haciendo con expectativas de que pueda adoptar lo que estamos haciendo, con expectativas reales de que se comprenda cuál es el trabajo y hacia dónde está dirigido. Una vuelta de página y regresamos a Expo Agro 2022. En ella, Apresid anunció oficialmente la presentación de su trigésimo congreso nacional, que se realizará con un formato híbrido, presencial y virtual, bajo el lema Un Congreso a Suelo Abierto. Está enfocado en la prospectiva de los sistemas de producción sustentables con el fin de anticipar los escenarios futuros en el agro. El Congreso nos va a esperar como todos los años de manera presencial, pero también al mismo tiempo de manera virtual, con todo lo aprendido durante este tiempo de virtualidad. O sea que no solo va a transmitirse en vivo por streaming, sino que también existirá la posibilidad de intercambio con aquellos asistentes virtuales de Argentina y del mundo, que es la posibilidad que nos da la virtualidad. En nuestro lema del Congreso a Suelo Abierto, de alguna manera nos gusta jugar en la institución con esto de los nombres. Lo que queremos jugar con ello es para seguir transmitiendo que cada vez estamos más convencidos que la manera de producir es dejando de lado la labranza. Entonces, este lema de Suelo Abierto lo que significa es abrir el suelo, pero no labrarlo, sino conocerlo. Abrirlo desde el conocimiento para entenderlo en sus propiedades físicas, en sus propiedades químicas y también en sus propiedades biológicas, que es la caja negra más grande que todavía nos queda por conocer. Y este es el camino y bueno, y por ahí el nombre de Suelo Abierto. El Banco Galicia, una de las entidades crediticias más fuertes presentes en Expo Agro, expresó en acciones su política de acompañar al sector en su apuesta al futuro con visión de largo plazo. Considera que es clave ser eficientes en el manejo de los costos para poder de esa manera mantener los márgenes del negocio. Nosotros tenemos una relación con nuestros clientes de largo plazo y justamente lo que buscamos son clientes con los cuales vamos construyendo una relación, al cual le vamos prestando soluciones a lo largo de toda su producción completa. Para eso lo que obviamente tenemos son personas con las cuales se puede interrelacionar y plantearle cuáles son sus necesidades, porque claramente cuando uno habla de inversiones para sustentabilidad, muchas veces cada empresa sale desde un punto y tiene que llegar a otro objetivo distinto. Cada uno está en distintas instancias actualmente. Bueno, en parte de eso está todo el asesoramiento que nosotros podemos acercarle. Y por otro lado, bueno, obviamente acercándole todos los productos para atender lo que es capital de trabajo, poder invertir en los bienes de capital que requiera para esto. Para eso, es decir, claramente ser cliente del banco, mantener un relacionamiento constante y obviamente siempre a medida que uno va teniendo más relación, más trabajo junto con el banco, es una construcción que se va haciendo en forma conjunta. También se ofrecieron todos los servicios relacionados con la banca electrónica. Galicia Office, para el manejo online de la tesorería, donde se destaca el nuevo menú de pagos. Actualmente nosotros estamos desarrollando muchos productos nuevos, innovadores, y lo vamos construyendo en conjunto con los clientes. Nosotros lo que buscamos es justamente tratar de acercar aquellos productos que los clientes están necesitando, obviamente siempre presentándole novedades, presentándole innovación, y tratando de acercar ideas las cuales las vamos compartiendo y las vamos compartiendo con la cadena completa. Como novedad, decir, nosotros dos años anteriores, en la última Expo Agro que se hizo, lanzamos lo que fue financiación Galicia Rural, una forma de financiarse en forma 100% digital para la compra de insumos. Bueno, ahora le estamos agregando nuevos atributos a esto. Por ejemplo, acá estamos lanzando en esta Expo Agro la complementariedad de poder hacerlo con contratos forward en forma 100% digital, lo que te permite hacer un financiamiento punta a punta, y todo en un entorno digital simple y ágil. Bueno, a esto le sumamos nuestra oferta de convenios con lo que es compra de maquinaria, también a través de una plataforma digital. Creo que por ese lado es donde van las alternativas, dándole la agilidad y la simplicidad que los productores necesitan, y poder, para las cosas que haya que agregar más valor, para aquellas cosas muy particulares, también manejar ese relacionamiento con las personas y el asesoramiento que desde el banco un ejecutivo le puede brindar. Jomel renovó su condición de sponsor de Expo Agro, en condición de auspiciante con sus distintas líneas de máquinas. Un conjunto de innovaciones, por ejemplo, exhibió un restyling en la familia de desmalezadoras, con mejoras que optimizan el funcionamiento. Además, un implemento especialmente diseñado para acompañar la operatividad de las sembradoras SPIN. Acá lo que estamos viendo en este sector del parque es nuestra línea SPIN, que es nuestra sembradora y fertilizadora de microgranulados, que es una sembradora, es una máquina neumática, que tiene un sistema hidril, que lo que realiza es una cobertura total. Tenemos dos versiones, que es todo lo que es hidráulico y todo lo que es eléctrico, con diferentes anchos de trabajo, desde 6 metros hasta 32. En esta oportunidad tenemos varios modelos, en las dos versiones, para que puedan ver acá las diferencias entre una y otra. Y básicamente lo que venimos a mostrar es cómo funciona la máquina, porque contamos con un mostrador como para que vean el accionamiento de la misma. El sistema neumático sembrador-fertilizador SPIN, al montarse en una sembradora, permite aplicar fertilizantes microgranulados. Es un tipo de fertilización que suma microfertilizantes, como arrancadores, aplicados en el surco junto a la semilla. De esa manera aportan nutrientes esenciales en las primeras etapas de los cultivos, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. YOMEL ofrece la línea completa de fertilizadora para microgranulados y sembradora neumática de precisión para pasturas y verdeos SPIN 200E, 300E, 500E, 500H, 800H y 1600H. La ingeniera agrónoma Cecilia Salazar explica su funcionamiento a través de un piloto ubicado en la Expo. El funcionamiento de la máquina es con sistema neumático AIDRIL, que es por aire. Lo que tenemos es la tolva, la bajada de la semilla con diferentes ejes de siembra. En este caso está colocado uno que es para semilla pequeña. En una dosificación tenemos rayeras como para hacer una demostración. Baja la semilla, pega en el deflector y arma una cobertura total. Cuenta con un monitor, con un monitor estándar en donde se puede hacer la carga para realizar la calibración de la misma, con tres simples parámetros. Ancho de trabajo, densidad de siembra y velocidad de avance. Y llegamos al final de nuestro espacio. Con un cálido agradecimiento los invitamos a un nuevo tiempo de campo. En siete días, a esta misma hora, una menos cuarto y por nuestra casa, Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. Auspicio. Auspicio.